Vamos a mirar a ver si, en esas dos, una de cada sitio, a ver si se puede poner una. Esta no tiene más. 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 Si hubiera una peana... Pues... No, es que ahí me da. Ahí también me da el sol. ¿Qué tiene que ser aquí? Si no te molesta. ¿Cómo? Si te estoy grabando te molesta. Sí. Sería así. Sí, no voy a poner ahí todas las dos, tres horas. ¿Qué es esto? 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 No sé, no se mueve. Gracias. Gracias. Bueno, así estoy en la sombra. ¿Eh? La cabeza o cifra. Claro, tiene que ver. Y lo único es el ordenador. El ordenador no sé si es de alguna manera. ¿Eh? ¿El ordenador? Ahora. Cómo su ordena, a la luz. ¡Qué pincha! ¿Qué pincha? Gracias. 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 Carmen, ¿hay bridas? ¿Hay bridas? Ahí. Luego te veo, el carrito ese. ¿Cuántos quisiera? Sí, en el troller. El que llevamos por ahí. Deja, que voy. ¿Cuáles son las sombras? ¿Cuáles son las sombras? ¿Cuáles son las sombras? No, 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 no. ¿Cuáles son las sombras? Los que metes al jardín son los jardines de Versalles. ¡Joder! ¡Joder! Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.